¿Dónde estará? ¿Dónde se engañará? La flor codiciada que cultivé, tanto la quise, tanto lo amaba, sin ningún motivo me digo adiós, sin ningún motivo me digo adiós. De pelos largos, caras redondan, y lunarejitan, era mi flor, muy cariñosa, mi bondadosa, que por su ausencia me aloco yo, que por su ausencia me aloco yo. ¿Dónde te encuentras flor codiciada? Que aquí en mi pecho creciste tú, si alguien te dice que yo te busco, ¿dónde me dejaste? Te espero yo, ¿dónde me dejaste? Te espero yo. Desde chiquilla te quise yo, en mis brazos creciste tú, comprendiste del amor, ahora me dices adiós, adiós. Desde chiquilla te quise yo, en mis brazos creciste tú, comprendiste del amor, ahora me dices ya no, ya no, sí o no. Así, Marciano y Orestes Román, y los hermanos Ramos de Puno. Producciones musicales de Lada. Falta, 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 falta. A bailar, Marco Ricciada. Por estrella record. Bosa, bosa. Alcántara, pacheco. Alcántara, pacheco. Bosa, bosa.